Tenemos siete días y medio Y hemos decidido salir desde Valencia No sabemos cómo tenemos esos tres callas Cómo los hemos conseguido No entendemos cómo cuatro chavales Que no han hecho nada parecido en su vida Vayan a hacer algo así Yo creo que va a estar ahí No sé si vamos a llegar a Tabarca Si no llegamos no me preocupa Y si llegamos sería la hostia ¡Suscríbete al canal! Todo esto nos lo hemos hecho nosotros Todo Rodri y Ruiz se han quedado En aquella roca de allí Porque el kayak doble se está hundiendo La barca tendría que pasar un milagro para llegar De cosas buenas no vengo unos dos veces De cosas malas tú no puedes hacer nada Buen consejo Ocho días a la deriva ¿Ha servido para algo o qué? ¡Gracias! 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 Gracias.